There's a new world coming, and it's just a round of applause. Ven conmigo. Es a donde voy cuando quiero estar sola. Ven conmigo. Ven conmigo. ¿Cómo lo...? Aire. Es mi peculiaridad. Si te muestro lo demás, tienes que prometer que no vas a huir. Jake, justo a tiempo. Miss Peregrine, un auténtico placer. Es invisible. Por supuesto. Somos lo que se conoce en el léxico común como peculiares. Claire, ¿por qué no comes? Se avergüenza frente a Jake. No hay por qué. Nuestras capacidades no encajan en el mundo exterior. Y vivimos en lugares así. Donde nadie puede encontrarnos. Jake, juega conmigo. Cuando naciste, supe que eras de los nuestros. Es momento de que sepas lo que puedes hacer. Pero yo soy alguien ordinario. No lo eres. Naciste para protegernos. Prométeme una cosa. Cuídalos, Jake. Lo prometo. No hay por qué. No hay un nuevo mundo... No hay por qué. Abre a la cadena. No hay por qué. No hay por qué. Gracias.